Pela y descorazona tus manzanas. Hazles un buen agujero para llenarlo de un poquito de mantequilla, nata y azúcar morena. Envuelve la fruta con la masa de hojaldre de la manera más graciosa que te sea posible. Dora toda la superficie del hojaldre con yema batida mezclada con unas gotas de agua. Nosotros hicimos peras y manzanas en hojaldre porque para los gustos se hicieron los colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!